Y lo dicho, tras abocar conocimiento de esta resolución del CAL en torno al informe que fue presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sobre la investigación de las empresas offshore constituidas por ecuatorianos en paraísos fiscales, esta mañana la Comisión de Fiscalización del Legislativo resolvió convocar a varias autoridades a fin de tener respuestas claras, según dijeron, tras los recientes casos de corrupción denunciados por el gobierno en los que estarían involucrados exfuncionarios públicos. Sobre las expectativas de estas investigaciones vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. Alexandra Ocles, exasambleísta constituyente, exsecretaria de los Pueblos, asambleísta nacional por Alianza País, coordinadora de la bancada legislativa. Asambleísta Ocles, bienvenida, qué gusto a TVL Noticias. Gracias, Belki, siempre un gusto también estar con ustedes. Finalmente, ¿qué resultados? Bueno, ya lo hemos podido evidenciar en el reportaje que acabamos de rodar, pero ¿qué resultados concretos salieron de esta primera reunión de la Comisión de Fiscalización sobre este tema? Bueno, hoy la Comisión lo que hizo fue abocar conocimientos sobre la resolución del CAL alrededor del tema de la Comisión de Justicia, del informe de la Comisión de Justicia específicamente y también sobre la convocatoria que se le haría, la comparecencia mejor al defensor público. Fueron los dos temas centrales de esta reunión, así que en ese sentido la Comisión abocó conocimiento de las dos resoluciones y obviamente hay que continuar el proceso tanto en lo que se refiere al informe de la Comisión de Justicia, teniendo ya un cronograma establecido para las comparecencias y el otro tema que también se irá tratando paulatinamente. Vamos un poco por partes, la convocatoria o el pedido de comparecencia del defensor público, ¿en qué contexto? Digamos, hay un pedido de información, dos pedidos de información hechos por la presidenta de la Comisión de Fiscalización y por el asambleísta Medina. Entiendo que las respuestas enviadas por el defensor público no son satisfactorias para los dos asambleístas y se ha remitido toda esta información a la presidenta de la asamblea y a partir de eso el CAL resuelve, digamos, que se solicite la comparecencia del defensor. Creo que son temas que hay que revisar a profundidad, la información que se tiene, digamos, todavía está siendo remitida y eso nos tiene que dar visos de si hay elementos que puedan asumirse para llamar a un juicio político al defensor público en este caso. Correcto. Y ya en lo que tiene que ver con el cronograma de comparecencias puntualmente por esta continuación de la investigación, si se quiere, en lo que tiene que ver con paraísos fiscales, ya hemos podido ver, van a convocar a la autoridad del Servicio de Rentas Internas, a otras autoridades, entre ellos el fiscal general del Estado, sobre quien hace algunas semanas atrás se advertía que podría haber esta posibilidad de llevarlo a juicio político por no haber actuado oportunamente, según dijeron, en lo que tiene que ver en el caso de Petroecuador, de las denuncias de corrupción. Sí. Han habido distintas voces, diría yo, de distintos sectores políticos también al respecto de la intervención y de la acción del fiscal en el caso de Petroecuador. Y efectivamente creemos que es importante, por un lado, revisar a profundidad el informe de la Comisión de Justicia y saber a ciencia cierta si es que ese informe daba insumos o tenía ciertos indicios que le podían haber permitido al fiscal actuar a tiempo y evitar la salida del país de varios de estos exfuncionarios, por un lado. Por otro lado, creo que también es importante, en el marco del debido proceso, poder contar con la presencia de las distintas autoridades, de las instituciones ya nombradas, para que podamos hacer preguntas tal vez más profundas, ¿no es cierto?, que nos permitan saber ya a ciencia cierta si tenemos elementos para llevar a juicio político a una de esas autoridades, sobre todo si ha hablado de la acción del fiscal. Personalmente he considerado que deberíamos iniciar ese proceso, pero claro, esa es una consideración personal que la mantengo hasta no tener mayor información y hasta no despejar las dudas que me genera todo este proceso. ¿Qué motiva precisamente este criterio muy personal de su parte, tomando en cuenta que usted es integrante de la Comisión de Fiscalización y no es tampoco la intención anticipar criterios, pero ¿qué motiva este criterio personal? Yo creo que con lo que ya se venía investigando, por un lado, y con lo que también la Comisión de Justicia a través de su informe remite, creo que sí había elementos como para tomar medidas cautelares, y esa es la parte que a mí me preocupa, es decir, ¿por qué no se hizo? También puedo entender que hay unos tiempos judiciales que se tienen que respetar y que dependía de información internacional que estaba siendo remitida, pero me parece que en aras de mientras se cumplen esos procedimientos, había que tomar ciertas medidas para garantizar que quienes están implicados en ese caso no huyen tal como sucedió. Esa parte a mí me genera mucha inquietud, entonces quiero tener como mayores elementos para saber si se actuó con responsabilidad, si no hubo negligencia o qué mismo pasó. Justamente al respecto, y lo veíamos también hace poco, la señora Presidenta de la Asamblea Nacional en rueda de prensa esta mañana, por otros temas, pero en donde también abordó este tema puntual, manifestó textualmente, esta Asamblea fue la que puso las alertas necesarias al sistema de justicia y a las entidades de control para que tomaran las acciones correspondientes sobre los implicados. ¿En qué medida se dio esto? ¿A partir del informe como tal de la Comisión de Justicia que advertía de estas presuntas irregularidades? Porque ahí también el presidente de la Comisión de Justicia, tiempo atrás, había manifestado que este informe fue remitido a los organismos competentes. Así es, por eso digo, el informe de la Comisión de Justicia fue remitido a los organismos competentes, solicitándoles además que en el marco de sus competencias actúen, cosa que se da trámite a esa actuación, pero sabiendo que era un caso absolutamente complejo, es decir, debería haber operado la celeridad y eso al parecer no se aplicó. Entonces, son los elementos que a uno le generan duda y uno dice, bueno, ¿por qué no hemos sido ágiles en estos temas? Están teniendo conocimiento, no de ahora, pues no lo están conociendo el caso en el mes de octubre, en el mes de septiembre, estamos durante todo este año y básicamente a partir de lo que surge el caso de las empresas offshore y todos estos cuestionamientos, digamos desde mayo, junio, ya se venía con estas alertas. No obstante, el propio fiscal y así también el vicepresidente de la República manifestaron en su momento cuando denunciaron estos casos puntuales de corrupción que no podían tomarse acciones hasta contar con la información entregada por la asistencia penal internacional. Al menos ese fue uno de los argumentos que se había expresado. De otro lado, el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con el asambleísta Víctor Medina, integrante de la Comisión de Fiscalización y él manifestaba un aspecto y es que este tema de remitir el informe de la Asamblea Nacional a la Fiscalía General del Estado no constaba como tal textualmente en su contenido. Sí, en este caso, que se remita a la Contraloría, pero no a la Fiscalía. Ya me osbelkis, en este proceso hemos visto un sinnúmero de cosas. A ver, la primera, la comparecencia del señor Pareja ya no se lea a la Comisión de Justicia, el señor tenía amnesia, poco más y tenía amnesia. Creo que ahí había una serie de elementos que había que considerar, ¿cierto? Y la comisión lo que hace es recoger toda esa información, plantear las incoherencias en la documentación presentada, sobre todo en declaraciones patrimoniales, y remite, obviamente le remite porque era un caso que estaba en investigación, pues entonces no necesita estar constando en el informe que se remite cuando ya la Fiscalía de alguna manera estaba inserta en ese tema. Así que a mí me parece esa una salida bastante forzadita como para decir, como no dicen el informe, entonces no paso la información, no le remito. Y sí a las otras instancias, o sea, para complementar todo lo que se estaba investigando, también se le dice a la Contraloría, haga el examen especial para saber qué está detrás. Y luego también la Contraloría tenía que remitir a la Fiscalía, así que todo está encajado, desde mi punto de vista, muy personal. Todo está encajado, y vuelvo y repito, a mí me queda la duda de por qué no se actuó con celeridad en este tema, sabiendo que había ya la posibilidad de que varios funcionarios huyan del país. Bien, solamente para dejar claro un aspecto, el asambleísta Medina manifestaba que es necesario precisamente en el marco de la investigación llegar a aclarar por qué esta especificación puntual no constaba en el informe de la Comisión de Justicia, pero en todo caso ya será una tarea de la Comisión de Fiscalización. De todas formas, Belkis, recordemos que el CAL toma el informe y remite a las instancias pertinentes Contraloría y también Fiscalía. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, no es que no se podía, sí se pudo, de hecho el CAL lo remite. Correcto, asambleísta Ocles. Bueno, vamos a estar pendientes de este tema. Yo quería aprovechar también su presencia para hablar de otro tema coyuntural y tiene que ver con el tema electoral. Hoy vimos algunas actividades por parte de varias organizaciones políticas, la inscripción del primer binomio presidencial, por parte del movimiento, creo, Guillermo Lazo y Andrés Páez, el anuncio del compañero de fórmula de Cintia Viteri por el Partido Social Cristiano, lo propio hará el día de mañana el Acuerdo Nacional por el Cambio con Paco Moncayo y también hay expectativa por lo que será la inscripción del binomio presidencial de Alianza País, además de los candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Cómo visualizan ustedes el escenario en estos momentos y cómo se están organizando? A ver, creo que obviamente cada una de las organizaciones políticas va ya teniendo ciertos aspectos resueltos y en esa medida hemos visto lo que ha sucedido en estos días. Por un lado yo veo la dispersión que hay alrededor de la oposición, creo que ese es uno de los resultados que se esperaba dadas las condiciones y dadas un poco las conformaciones de esas alianzas, así que en ese camino no hay mayor cosa que reflexionar. ¿Sienten una suerte de confianza de momento? Yo diría que hay un trabajo, es decir, País tiene un trabajo de estos 10 años de Revolución Ciudadana en donde hemos ido haciendo una acción política muy centrada en el territorio, con dificultades. Obviamente el ser gobierno nos ha planteado una serie de retos en los cuales hay un desgaste y eso no se puede negar, que es fruto del trabajo de estos años, pero también hay una serie de elementos favorables a lo que ha significado el proyecto político como tal. Y creo que eso sí nos da una cierta confianza, además estamos planteando una continuidad, pero también con unos retos importantes a partir de lo que hoy es del país y de lo que necesita ser. Entonces creo que eso abre una posibilidad bastante importante para nosotros, nosotros confiamos en nuestro trabajo, confiamos también en que la presencia de nuestro compañero Lenín Moreno nos permite ir aglutinando a distintos sectores que por una u otra razón estaban como distantes de la Revolución Ciudadana y que a partir de esto han vuelto como a reactivarse y acercarse al proyecto político. Creo que eso es una cosa bastante importante para nosotros. ¿Cómo nos estamos organizando? Le preguntaba eso precisamente porque se conoce el binomio, pero no hay claridad todavía en cuanto a los cuadros para la Asamblea Nacional y el plazo para la inscripción de candidatos cada vez se acorta. Así es. Tenemos hasta el 18 de este mes para la inscripción de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. Sin duda, los tiempos se acortan y creo que la presión nos pone un poco ahí tensos en la medida en que hay que ir resolviendo las listas provinciales y también la lista nacional. ¿Cómo están avanzando en eso? Entiendo, hay unos avances, digamos, de un 50% de lo que conozco alrededor de la lista nacional y luego también se están mirando cada una de las provincias intentando colocar los mejores cuadros que tenemos en cada una de ellas y en esa medida el movimiento está trabajando a mil para que podamos llegar antes de la fecha límite ya para la inscripción de las candidaturas. Tendremos que esperar todavía hasta ya los últimos días de la inscripción. Creo que de alguna noticia que se dio, que digamos no es confirmada, en el inicio de esta próxima semana podríamos inscribir ya el binomio y en los siguientes días las listas de asambleístas. Correcto, asambleísta. Y nosotros seguiremos de cerca también esta actividad que realizan ya lo interno como movimiento, así como también vamos visualizando estos movimientos al interior de las otras organizaciones políticas. Gracias por habernos acompañado. A usted siempre, gracias, Belkis. La asambleísta Alexandra Ocles, asambleísta por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, día en diálogo con este espacio informativo.